Si la lloran jamás se rebran la rin, un plato en el sabor Ya me voy para la casca, ya me voy a ver chivas A mí no me importa nada, de contigo yo te quiero Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Te quiero acampar, contigo voy a dejar Que en años mucho más, celebra el país Porque está en la tabla Ya me voy para la casca, ya me voy a ver chivas A mí no me importa nada, de contigo yo te quiero Mi corazón, mi corazón, mi corazón Te quiero acampar, contigo voy a dejar Que en años mucho más, celebra el país Con fiesta y carnaval, ya me voy para la casca